Hola creativos y creativas de papel ¿Quieres imprimir tus propias plantillas para elaborar tus piñatas de tambor? Entonces, quédate conmigo Yo soy Alberto Alonso Esto es Piñata TV Bueno, para poder imprimir nuestras plantillas Lo primero que tenemos que hacer es estar enfrente de nuestra computadora Con internet, obviamente La encendemos, ahorita estamos aquí en un ciber que me queda cerca de mi tienda Y una vez que estemos enfrente de la computadora Vamos a abrir nuestro navegador Vamos a entrar a Google Y vamos a googlear la palabra de la caricatura O del personaje que quieras imprimir En este caso, buscamos este perrito de los compadretes Que es el que nos pidieron Y donde dice, le damos clic a la figura Y nos vamos a mandar a donde dice Guardar como Esta figurita la descargamos La guardamos en la computadora Ahí nos abre una ventana Donde nos va a indicar en donde se va a guardar Le damos guardar Y la figurita del perro se va a descargar Ya una vez que le damos en guardar Esta ventana se cierra Y vamos a cerrar el navegador La figurita del perro ya se descargó a la computadora Y lo que vamos a hacer a continuación es Abrir Word Le damos clic a la ventanita de Windows Buscamos la aplicación de Word Abrimos Word Esperamos a que abra Y una vez que abre nuestra aplicación de Word Vamos a hacer un poquito más chica la página Porque está al 100% Lo vamos a hacer un poquito más pequeño Para que podamos visualizar bien nuestra imagen Ya que lo hicimos de este tamaño Vamos a ir a insertar Este lo cerramos porque aparece en el ciber Vamos a ir a insertar Y después de darle clic en insertar Vamos a darle clic donde dice imagen Al darle clic se abre una ventana Donde vamos a ir a buscar en descargas La figurita que acabamos de guardar Le damos insertar Y esta figurita que descargamos Que puede ser el personaje que tú gustes Va a aparecer en nuestra página de Word Lo que vamos a hacer ahorita con esa figurita Es acomodarla De la manera en la que ocupe El tamaño más grande de la hoja Para poder moverla le damos clic en Detrás del texto Para poder mover libremente esta imagen Como tiene unos bordes Que no nos van a servir Esos bordes naranjas Los podemos recortar Muy fácilmente Le damos clic derecho Y donde dice recortar Le damos recortar Ahí donde dice recortar Aquí, ahí está Recortar Vamos a quitar esos espacios Que no nos van a servir Los quitamos Y ahora sí La figurita la vamos a ampliar Le damos enter Ahí, ahí está Ya la recortamos La vamos a colocar en la esquina Y de la otra esquina La vamos a ampliar De la forma en la que abarque Todo el ancho de nuestra hoja Ya la acomodamos bien Lo centramos bien Y de aquí nos vamos a archivo Donde le vamos a dar clic en archivo Y vamos a ir directamente a imprimir Nuestra figura Le damos imprimir Una vez más Le damos imprimir Y nos va a abrir una ventana De la configuración de impresión Ahí ya se está preparando el archivo Para imprimir Se abre nuestra ventanita Donde podemos elegir Si es a color o blanco y negro Nosotros lo dejamos en blanco y negro Y donde dice con letras azules Preferencias de impresión Allí le vamos a dar clic Se van a abrir varias pestañitas Ahí está Y donde dice básico Le damos clic en básico Y nos abren algunas preferencias Donde dice tipo Una página por cara Nos da la opción de imprimir en póster Ya que le aplicamos póster Podemos imprimirlo en 3x3 2x2 O 4x4 Si lo imprimes en 4x4 Aquí es el 2x2 Si lo imprimes en 3x3 O 4x4 En 4x4 te sale un metro Si lo imprimes en 3x3 La figura te sale de 80 centímetros Entonces elegimos 3x3 Porque la piñata que nos pidieron Una es una piñata enorme Una es grande Es como de 80 centímetros Y ya una vez que elegimos 3x3 Le damos aceptar Ya que le dimos aceptar Una vez más le damos clic en imprimir Y esta figurita ya la mandamos a imprimir Ahí está Le damos clic Y eso es todo lo que tenemos que hacer La figura ya la mandamos Y lo que vamos a esperar Es que Salgan las hojas Ahí lo que va a pasar Es que el del ciber Donde estoy Le dio a aceptar la impresión Y listo Las hojas ya salieron de la impresora Ya me las entregaron Son 9 hojas Que me están dando Porque las mandé a imprimir En 3x3 Nuestra piñata va a medir 80 centímetros Y una vez que ya tengamos Nuestra figurita impresa Lo único que hacemos es Comenzar a pegar el rompecabezas Con ayuda de nuestro resistón Nuestro pegamento Vamos a empezar a pegar esta figurita Y así como imprimimos esta figura Del perrito de compadretes Podemos imprimir cualquier figura Que se te ocurre Si quieres una piñata Que sea de un metro La puedes mandar a imprimir En 4x4 Los tamaños que nosotros manejamos Siempre son de 80 centímetros Por eso lo imprimimos en 3x3 Y así como esta Lo único que hacemos es recortar Para tener todos nuestros diseños Si este video te gustó No olvides darle like Compártelo Déjanos un comentario Y no olvides que Es tiempo de compartir Si te ha gustado esto No olvides que te saldréis